cultural al rincón vino con su arte. Un abrazo cordialmente a todos, les cuento que tengo el honor de inaugurar este espacio en el Día de la Música, junto a un señor que ha considerado la figura fundamental de la música chilena, uno de los de la figura de la música fundamental. Amigo de personajes gigantes, magnos, como Pablo Neruda, como Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Cis Rodríguez, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Lucho Gatica y tantos y tantos otros. Creador de magnos temas, por ejemplo, Arriba de la Cordillera, que es muy conocido, el que se transformó en el año 2009 como la mejor canción chilena de todos los tiempos, imagínense. También está Bandido, está Vuelvo, que ha tenido notoriedad por estos días, estaba Valdivia en la niebla, llegó volando, el Lota de la Noche Brava, el Andariego, el Cautivero Tiltil, Medianoche, Palincesto, San Balandó, etc. Sin más preámbulos, en esta su primera aparición pública, luego de sufrir dolores en la clínica, dejamos con unas palabras precisas que presentó precisamente Mercedes Sosa en el Festival de Viña, del año 1993, cuando cantan juntos. Él es compositor, él es cantante, él es chileno, Patricio Manz. Un agrado saludarte, Patito, en nombre de tantos y tantos cibernautas que te están viendo en este momento. Igualmente, Julio, ¿me escuchas bien? Sí, excelente. ¿Me escuchas bien? Ya, perfecto. Antes que todo, y es lo que estamos esperando muchos que te admiran, ¿cómo está la fuerza en este momento de este roble valioso? ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te puedes decir? Bueno, estuve en la clínica 23 días, y hace tres días que estoy aquí en mi casa. Bien custodiado por mi hija, Lice Lote, y Pedro, y otras personas que vienen y van regularmente. Estoy muy bien para arriba, prácticamente la infección está desapareciendo, ya no hay ningún riesgo de que me corten la pierna, no hay ningún riesgo de que la enfermedad regrese hacia atrás. Y bueno, estoy con medicamentos, más o menos irmonitado, y eso. ¿Qué te ha parecido las tantas muestras de cariño? Perdón, Pato. ¿Qué te ha parecido las tantas muestras de cariño de tu persona, tanto de Chile como del extranjero, por estos días? Es enorme, enorme. Es algo enorme. Solo en la clínica recibí 25.000 llamadas. Y siguen llamando aquí a la casa, y en fin, informándose de lo que me pasa, y de lo que me está ocurriendo. Vamos directo al plano. Hoy día se celebra el Día de la Música Chilena. ¿Cuál es tu opinión con respecto al abandono, al nulo apoyo del Ministerio de Cultura, a los artistas, a los técnicos, a todas las personas del espectáculo, por estos días, producto de la pandemia, que los tienen tan abandonados? Bueno, el Ministerio de Cultura ni siquiera me ha llamado. Ni siquiera ha preguntado por mi estado de salud. Además me quitó de nuevo el Premio Nacional de Música en la mitad de mi problema, que habría sido una forma de solución, en alguna manera. Pero esas son cuentas que pasaré después. ¿Y por qué crees tú que no le dan el premio a Patricio Máñez? ¿Por qué no le dan el Nacional? Debe haber razones políticas allí. No hay otra explicación. Villabajo está a la vista, lo conoce todo el mundo, tanto literatura como música, de manera que no veo ninguna razón para... Y además no hay nadie que haya hecho lo que yo he hecho hasta ahora. Los que lo hicieron ya recibieron su puesto. Algunos se han ido, otros lo consumieron. Pero yo no. Yo paso de largo todo el tiempo. Patricio, ¿cuál era la música que escuchabas tú en tu infancia, ahí arriba, precisamente en la cordillera, la que tocabas con tu guitarra, tu primera guitarra de madera, en el hogar? ¿Qué música se escuchaba en esos tiempos? La que a ti más te encantaba, la niñez... La cordillera de la Balbuta, sobre Angol y Traiguén, más o menos. En una zona intermedia. De manera que lo que escuchábamos era música argentina, y no chilena, que estaba mucho más distante la música chilena. Y allí estábamos llenos de gatos, de zambas, y de vidadas, y todo ese tipo de cosas. También los boleros, escuchábamos mucho a los boleros de allá. De Chile nada. Santiago está a dos mil kilómetros. Ya. Precisamente, ya que toca el tema boleros, muy pocos saben, y ahora se van a asombrar, que entendiendo que tú eres creador de grandes boleros, ¿cierto? En tu discografía, Medianoche, por ejemplo, con Intigimani, uno de los tantos, pocos saben que tú viviste en la casa de Lucho Gatica, que compartiste con los panchos, o sea, el rey del bolero. ¿Qué aprendiste de él, por ejemplo, con respecto a este específico tipo de música? No, Lucho fue un tipo maravilloso. Me ayudó a penetrar en México, en el intrincado mundo de la música popular. No era que los panchos llegaran a mí y me iban a saludar. Era al revés. Me acuerdo que un día Lucho hizo una recepción en su casa para recibirme con ellos, para juntarme con ellos, a cantar, a hablar de lo que les gustaba. En fin, y con Lucho mismo, bajamos con largas veladas hablando de boleros. Él era el rey del bolero en su momento. Tenía una fama única en el continente. De manera que, para mí fue muy gratificante estar todos esos días con él. ¿Y eso te sirvió para grabar boleros? Me sirvió sobre todo para vocalizar. Yo vocalizo mis canciones como las habría vocalizado Lucho. Porque él tenía un estilo especial. Él te hizo de alguna manera clase de canto en su hogar. En resumen sería eso. Cómo vocalizar bien para que todas las palabras se escucharan. Y cerrándolas bien. No a la chilena en que uno se come la ceja. Y eso contribuyó muchísimo a la forma en que canto ahora. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? ¿Y ahí en qué trabajaste? ¿Te dedicaste al canto o a la literatura por lo que llegaste a México? El canto era resencial. Estuve varias veces en México. Una vez estuve largamente, estuve seis meses, una cosa así. Y después he hecho visitas de un mes, de dos meses. justamente para mantener el diálogo con los amigos que conocí, para hablar con ellos, para ver las posibilidades de trabajo, que se me dieron, desde luego. pasé a la televisión mexicana, cantar, di un concierto en el Terro Blanquita. En fin, no me faltó el trabajo para mantenerme allá. Genial. Así que, tengo un gran cariño por México. Sí, por México. Sí, lo sabemos. y partiendo por la Primera Dama de la Nación, que ha estado muy pendiente de tu estado, la actual Primera Dama. Claro. Beatriz, es la señora del presidente de la República. Y ha estado aquí en el caso. Hemos cambiado impresiones. Quería que fuera yo allá. Pero, con la pandemia, y esta enfermedad del pie, se me hizo más difícil. Después de que esperamos un tiempo largo. Patricio, ya que hablamos de amigos, precisamente hoy día, dime. Va a llegar el momento, digo, en que yo tenga que ir allá. Esperemos, esperemos. O sea. Órale, wey. Son mucho más generosos que aquí, con los artistas. Hablando de amigos, hoy día, precisamente, celebramos también, el cumpleaños de Violeta Parra. También hay pocos, que saben que tú fuiste uno de los, de los escasos apoyadores, en los momentos más tristes, por ejemplo, el ir a cantarle a su, a su carpa, allá arriba de la reina. Carpa. Claro. ¿Cómo era ella, la intimidad, de la tristeza? ¿Era tan indócil, por ejemplo, como dices tú, en tu libro? Era indócil. Era rebelde, era, llevaba de sus ideas, pero era maravillosa como amiga. Cuando llegaba a vencer los primeros, las diferentes desconfianzas, ella se convertía en tu amiga. Y era una amiga, leal, fiel, enteramente consagrada, amistada. Así que, yo me hacía el tiempo necesario para ir a cantar a la carpa de la reina. Claro. No iba a nadie. ¿Bailabas con ella alguna cueca, por ejemplo? No. Yo se me había negado a eso. Bailaba una cueca en pelota, pero en privado no. ¿Pero junto a un mate, un vino, ¿de qué conversaban, por ejemplo? Sí, eso nos faltaba, pues. El vino caliente con naranja y el mate. Vino con naranja. ¿Qué opinaba de tu música? Yo creo que le gustaba porque andaba conmigo todo el tiempo. En el avión de los viajes nos juntábamos, nos estábamos juntos a conversar, a discrepar, a ponernos de acuerdo, qué sé yo. Hablamos mucho. Hablamos mucho más de la muerte también. ¿Cómo? ¿Le gustaban tus canciones? ¿Qué opinaba de tus temas? ¿Qué opinaba Violeta de tus canciones? Sí, por ejemplo. Ese es que el parra era el mejor cantor popular de Chile y que yo era el mejor compositor. Eso lo dijo muchas veces. Ok. Lo decía Valencia. Otro de los célebres, las célebres cantantes fundamentales en nuestro país es Cecilia la Incomparable de Tomé. Y resulta que también pocos saben que tú tuviste mucha relación con ella y que incluso tal como decía Violeta como gran compositor tú le escribiste canciones a Cecilia. Cuéntanos de aquello. Cecilia llegó a la radio Simón Bolívar donde yo estaba en Concepción que no sé si existe todavía y llegó con Los de Tomé un grupo que se llamaba Los de Tomé y quería que la escucháramos cantar. Era chiquita hasta el río de 15 años 16 algo por ahí y llegó a unos chicos de edad más o menos que tocan guitarra y la acompañaban y la escuchamos y le dijimos tienes que irte a Santiago porque aquí es muy estrecho Concepción entonces se fue a Santiago y con el resultado que todos conocemos se convirtió en la gran diva de la canción popular chilena cantando canciones de Domérico Motuño y otra gente ¿Te recuerdas qué canción la escribiste por ejemplo? No pero sé que la hice varias canciones en inglés porque ella quería cantar en inglés Claro como era el momento de la nueva ola en aquellos tiempos Aprovecho Patito de estar en taller del libro de Concepción Carayen de Chiloé María Alicia Mulato Punta Arena ya te están mandando muchos saludos de toda la gente que te está escuchando Volviendo a la peña volviendo a la peña de los papas Tú algún momento dijiste que ahí te hiciste cantante ¿Por qué razón? Ahí recién nace el cantante no el compositor como dice Violeta ¿Por qué razón? Bueno nos juntamos una serie de gallos de la misma edad con las mismas inquietudes que yo creo que no se va a dar de nuevo en Chile que nos juntáramos por ejemplo Víctor Jara Rolando Larcón los parras chicos digamos los hijos yo mismo y otra gente que llegaba allá también llegaron el Intijimani en gestación y la payuna en gestación era un grupo que se estaba armando y los escucháramos de manera que la nueva canción chilena nació eso es un hecho ¿Pero por qué tú dices que te hiciste cantante ahí? ¿Por qué era la primera vez profesionalmente? ¿Por qué estabas frente a un público? ¿Por qué razón? porque estaba frente a un público cantaba todas las noches y cobraba o sea me hice profesional entonces empecé a cantar mis canciones y a tomar mis propios discos y todo eso allí empecé a cantar profesionalmente y todo muy cerca que inclusive no había un micrófono ya todo muy cerca a la gente muy cercano al artista la gente nos rodeaba con una copa de vino en las manos escuchaba todo lo que hacíamos lo recién hecho y y bueno era maravilloso eso yo hacía una canción y a la noche la llenaba en la en la piña y decíamos voy a llenar una nueva canción de recién escrita y no eran menores eran las que ahora somos conocidas claro fuiste amigo de de Isabel y Ángel por esos tiempos éramos compañeros de trabajo más que nada ok trabajábamos juntos hacíamos todos juntos y en la peña los trabajos que había que hacer a la peña de vez en cuando íbamos a las casas de uno o de otro algunas cosas especial sí fuimos compañeros y amigos ¿y en Europa? ¿estaban ya en Europa también? en Europa también lo veíamos a menudo sobre todo con el Ángel ok en París claro y con Víctor Jara ¿cómo te llevabas más allá como tú dices lo netamente profesional ¿eran amigos? ¿eran de conversar de tomarse un vino pero para confidenciarse cosas por ejemplo? vino con su arte estamos escuchando con Patricio Manza te voy a contar algo y voy a explicar todo Víctor Jara fue de Cava a Inglaterra en un momento dado y estuve un mes allá y cuando volvió yo estaba en el camarín de la peña solo ensayando todo lo que iba a cantarle en la noche en esto entra Víctor y me dice negro te tengo que cantar algo que acabo de hacer bueno y me canta te recuerdo Amanda claro yo tuve una impresión violenta casi y se lo dije entonces él quedó relativamente satisfecho porque era una buena reacción para él y esa misma noche la estrenó en la peña claro aquí eran muchas razones ¿no? era era el amigo compartían cosas claro estuve en su casa se visitaban en las casas eventualmente no muy seguido pero si nos visitaban ok Ángel había inventado los asados del día domingo ahí está el día en que no trabajábamos fue viernes y sábado y el domingo era libre entonces Ángel tenía una especie de parcela pequeña y matábamos un cordero los días domingo solo entre la gente de la peña más la violeta más algún amigo que gaga que se yo así que le hacíamos un asado para hablar de lo que estábamos haciendo y de lo que podríamos hacer en el futuro era muy interesante eso yo estoy bien rodeado ya que hablamos de caminando con una buena carne y un buen vino y un buen vino de luego ya que hablamos de grandes personajes y también de encuentro de amistad otro dato casi negro que pocos saben es que tú eres no fuiste eres desde el año 1970 cuando se conocen en el festival de Viña muy amigo con Joan Manuel Serrat incluso sé de que este señor ha dormido hasta en el hospedaje de tu madre así de amigos exactamente 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 y yo estaba en su casa también en Catalonia y compartido en ambos lugares digamos con la familia y hace muy poco nos vimos hace poco vino a cantar a Valparaíso y me invitó a mí y a Alejandra a que fuéramos a verlo y después nos llevó a tomar un botella de champaña a su camarín para discutir cosas que se dio le regalé mis últimos discos él me pasó los suyos empezamos en términos generales de lo que nos interesaba incluso tú al inicio de los 70 le grabaste uno integraste temas de su discografía a la propia a la tuya ¿qué dijo él cuando tú le grabaste que escuchó esas canciones? él me regaló dos canciones para mi disco una se llamaba Edul y la otra dos canciones de Serrat que grabé en uno de esos discos de esos días cuando coincidimos en el festival de Viña del Mar claro por ahí andan sigamos con personajes otros gigantes de la canción latinoamericana pero a nivel internacional son Atahualpa Yupanqui y Astor Piazola y resulta que este mans indomable estando por París comparte la casa de un diplomático argentino José Pons precisamente en una velada cantada regada con Astor Piazola y Atahualpa Yupanqui cuéntanos de aquello por favor que son impresionantes esas historias había un argentino que se llamaba Pepe Pons entonces llegamos a escuchar a Mercedes Sosa que cantaba en un teatro de París terminada la operación la Mercedes salió salimos todos juntos en realidad y me empezó a presentar a la gente que estaba con ella Atahualpa había varios argentinos famosos y y Astor Piazola no me acuerdo había unos ocho más entonces Pepe Pons dijo nos vamos a mi hotel particular que era hotel le llamaban a una casa de varios pisos que no era un hotel era una casa residencial y que tenía en algún lugar una habitación para compartir digamos entonces llegamos allá todos y nos fuimos al techo más o menos y en el techo estaba la pieza esta con el compromiso de que no íbamos a comer nada antes de llegar allá llegamos y el Pepe Pons empezó a sacar damajuanas de vino que servíamos en frascos y empezó a sacar empanadas y cauceos y cosas y fue una vela magnífica donde nadie dejamos toda la se cerraba de conversar entonces se fue con la directora del teatro delanterro también la Manique Blanc quien más había a ver Astor la Manique la Mercedes Sosa también estaba allí ya yo tengo cuatro y yo cinco éramos más que eso en tu caso y Pepe Pons seis y su mujer siete así que era un grupito bastante importante ¿le contaste a Piazzolla que tú tenías discos en tu casa y que lo escuchabas? ¿le contaste eso que era su admirador también? pero claro si yo yo iba primero a escucharlo a él y después salíamos a comer juntos y después estuvimos muchas veces en Lausanne en Suiza él iba a tocar allá a Lausanne y y y y después nos juntábamos a comer con todos sus músicos que era maravilloso porque hablábamos de lo que había sucedido en el concierto futuras cosas que íbamos a incorporar en fin la idea de que grabar algunas de mis canciones ellas a su manera todo eso se vio en esas circunstancias Patricio otro gran amigo en tu biografía es Pablo Neruda con que tú trabajaste y compartiste bastante de hecho lo conociste en la mina de Lota trabajando tú como minero pero cuando ya estaban en Isla Negra cuando trabajaban juntos en la casa de Pablo dentro de los recreos por decirlo así tomaban una guitarra te hablaba de canciones te ponía un disco hablaba de música Neruda contigo no lo que estábamos haciendo era un guión basado en una novela tuya y yo se la fui transformando en un guión de cine como corresponde con todas las cosas pero no pudo firmarse porque después se fue embajador a Francia y después vino el golpe y yo no sé dónde dónde están esos trabajos sí hermano de quién quedaron quién los ocultó no tengo idea nunca los he encontrado el proyecto Cantalado se llamaba claro los amantes de Cantalado se llamaba eso claro y qué opinaba él de tu música por ejemplo de tus canciones te decía alguna duda sobre tus canciones bueno cuando hacíamos giras políticas hacia el sur o hacia el norte yo abría la recepción con una especie de concierto pequeño para juntar a la gente después venían los oradores Lucho el mismo Bolodio y después venían los locales entonces él escuchaba mucho mi música porque estaba obligado estaba en primera fila y estaba cantando adelante así que él tenía una buena opinión de mi trabajo claro por algo también tú abrías en todo aquello te traigo la actualidad te traigo hasta la actualidad definitivamente ya salió en toda la prensa se clausuró el proyecto Pascualama definitivamente un tema que tú fuiste que dejaste la intemperie claro que tú lo dejaste en la intemperie ya en el 2011 inclusive ganando el festival de viña con Valentina Sepúlveda y Diapasón Porteño con gran polémica también entonces te pregunto ¿es tan peligrosa la pluma de Manz y si es así ¿por qué razón es tan peligrosa? Mira Luis Corbarán decía que una canción equivale a 100 discursos a tal punto la tenía presente de que las canciones son más peligrosas que un discurso y la prueba está con Pascualama tú sabes yo me gané con ese proyecto gané Viña del Mar con esa canción y más encima ahora tú me dices que el periodista se canceló que era un proyecto canadino para sacar oro en la cordillera de los Andes en el norte claro ahí tenés tú ¿por qué me tuvieron tanto tiempo afuera? yo soy un terrorista de la canción esterrado patricio y por estos días otro hito pero muy relevante donde tú brillas con luces propias es que la BBC de Londres nada menos eligió las 50 canciones inolvidables ojo entre ellas están el grupo Queen John Lennon Los Beatles Eddie Piaf Fran Sinatra y Patricio Mas con Intigimani por su canción Vuelvo o sea te das cuenta realmente lo que tú estás provocando te das cuenta que eres una leyenda viva de la música lo entiendes como recibes estos reconocimientos ¿qué opinas de aquello? piensa que yo estaba en la clínica cuando ocurrió eso claro hace poco entonces tenía mucho tiempo de tabular la información de dar la vuelta y entender exactamente lo que estaba pasando pero ya he comprendido bien hemos escrito Horacio Salina y yo una de las 50 mejores canciones del mundo eso fue lo que hizo la BBC se llama Vuelvo Vuelvo 1978 en Roma claro Patricio y sobre todo para las nuevas generaciones que lo están escuchando y entonces ¿cómo se escribe una buena canción? yo creo que yo creo que para hacer una buena canción hay que ser un tipo leal fiel y derecho en sus convicciones que la gente te crea cuando estás cantando que estás diciendo la verdad y que no estás ganando dinero así al desaire cantando cualquier cosa eso es lo que caracteriza lo mío yo soy leal con la gente soy enteramente fiel a sus ideales y a sus sueños entonces lo que yo hago es cantar lo que ellos quieren que les cante quiero que ellos sean importantes que se sientan maravillosos importantes que produzcan que su trabajo sea considerado como el trabajo de un médico de un abogado no importa de quién siendo minero del carbón siendo minero del saliche siendo pescadores en fin y eso eso es lo que ha hecho la la posibilidad de que yo pueda llegar a eso te leo otro mensaje dice Estela Sotomayor un gran abrazo para Patricio de parte de Rolo y Estela desde Mendoza Argentina nos alegramos de verte también nuestro corazón contigo y el recuerdo de Alejandra otro saludo internacional en estos momentos son grandes amigos grandes amigos y tenemos un proyecto común que vamos a llevar a cabo un poco más adelante un proyecto de filmación vamos a hacer un film Patricio un film sería interesante genial oye otro de tus grandes aciertos ya que estamos hablando de cómo se crean las canciones fue el haber creado la primera cantata en Chile que también muy pocos saben eso quiere decir que es mucho antes que la cantata de la Escuela Santa María de Luis Atvis que es el lo hiciste en el año 67 y es el Sueño Americano ¿qué dijo la opinión pública la crítica ¿qué dijo en ese momento? el Sueño Americano es de 1964 64 antes de que Jara la Peña lo hice cuando trabajaba en el canal de la Universidad de Chile de televisión del 9 como periodista del 9 ahí lo compuse después ya llegué a donde los parros y empecé a cantar algunas de las canciones después lo grabamos y todos los demás pero es como el año anterior a la cantata claro claro la crítica no ha dicho ni una sola palabra todavía hasta el día de hoy ¿y Luis Atvis ¿qué dijo? el único que hizo algo ¿cómo? ¿Luis Atvis ¿qué dijo? pues si Lucha Lucha trabajó conmigo en la armonización claro eso para la grabación para grabarlo en la regla claro exacto ¿pero qué opinó del producto? estaba entusiasmado estaba entusiasmado y yo creo que de ahí sacó la idea de hacer el cantata de Santa María de Iquique aunque no lo dijo pero dijo más cantata siempre dijo que yo había escrito la primera cantata en Sudamérica porque después vinieron las misas criollas claro se parecían de Vicente y otras vieron cantatas la cantata de los derechos humanos música no me acuerdo pero han venido muchas más interesante gracias el sueño americano sí la primera toda inclusive para los escouts lo vamos a reeditar para que la gente de ahora lo conozca algo que me llama poderosamente la atención es que un tenor internacional de una altura magna que esté que esté dentro inserto en la fundación Heriberona que haya cantado en el mismo escenario con Luciano Pavarotti que haya obtenido el único Grammy para la música lírica chilena junto a Plácido Domingo te haya comparado nada menos tu obra con la de Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini o sea viniendo desde otro tipo de música incluso dijo que no te llegaban ni los talones opinas lo mismo que te provoca este tipo de información entendiendo que vienes desde otro tipo de música de otra altura me llena de satisfacción y orgullo porque quiere decir que voy bien y que voy a seguir mejor todavía aún me queda cuerda ciudadanos aún tenemos patria Patito tú tenías una relación muy linda también con Silvio Rodríguez que también hace poco cantó en la Quinta Vergara no en el Festival de Viñas sino que en particular incluso te hizo un regalo pero hay una historia preciosa que tiene que ver así tal como tú escuchaste por primera vez una canción de Víctor Jara te recuerdo Amanda también también pasa eso con Silvio Rodríguez cuenta de aquello por favor una gran anécdota cuando yo vivía en La Habana Silvio iba a verme todos los días al hotel donde yo estaba y llevaba todo lo que necesitaba para el día digamos y pasamos todo el día guitarreando y hablando y empezó a componer Sueños con Serpientes ahí hasta que una noche pasó al hotel y me dijo vamos coño voy a grabar Sueños con Serpientes así que levántate y nos vamos me levanté y me fui con él al estudio y he asistido a la grabación de Sueños con Serpientes durante toda la noche el único no había ningún invitado más ya y fue la primera vez que lo escuchaste obviamente no si yo lo escuchaba en el hotel cuando iba a verme cantaba montones de cosas ya yo siempre le pedía playa a Girón si un saludo de Facebook si un saludo de Facebook de Clau Jorram Patricia Neira Color Vivo Viviana Benítez Lara y tantos otros Elizabeth con ese atenta Elizabeth atenta y pendiente siempre por amor Patricio Mance Rodrigo Análogo Mance Leyenda Viviente Caracola Salud y Belleza Rauben etc 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 Rodrigo Análogo dije Dani Ortega María Elena San Martín y tantos otros que están conectados en estos momentos Patricio hagamos un ping pong cultural pregunta palabras cortas o frases cortas respuestas cortas cierto para aprovechar y tocar a grandes personajes también productor y locutor Ricardo García un gran amigo y gran protector de la nueva canción chilena primero él la bautizó así nueva canción chilena lamentablemente murió después en La Habana y lo perdimos exacto Pablo Neruda otro gran amigo gran amigo y confiante porque nos hicimos confidencia y alcanzamos a preparar un guión de cine basado en una de sus novelas que se llama El habitante y su esperanza es una novelita chiquita del año 28 30 por ahí pero es bien interesante el 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 western poético se perdió también sí otro personaje compositor y productor musical Rolando Larcón bueno él era miembro del del staff de La Peña y tocábamos juntos y salíamos de Parranda de Carrete después del sábado de la noche íbamos al Bosco ok el famoso Bosco Grupo Carachú bueno el Grupo Carachú es un grupo de estudiantes chilenos en Francia que yo recopilé para hacer un grupo que se llamó Carachú que en que yo es carajo el grupo se llamaba carajo pero carajo así con con rabia con rabia claro compositor Luis Atis gran amigo y gran consejero me decía por ejemplo que nadie te haga clases de canto porque así como cantas con todos tus defectos eres fantástico wow después decía que nadie te enseña a componer Patricio porque con todos tus defectos eres fantástico por todos lados entonces yo le hacía caso claro productor Camilo Fernández sabía pero eso lo puso en serio con con el perdón de su familia era un punga era un punga intelectual que se aprovechó mucho de la gente joven que quería grabar su primer disco para construirse una casa en Valdivia otra casa en Santiago y otra casa no sé dónde obteniendo los derechos claro no nos pagaban los derechos de autor poeta Gabriela Mistral bueno después de los sonetos de la muerte no hay nada que decir recuerdo recuerdo sin embargo una una frase de Borges cuando le dieron el premio Nobel a Gabriel Michal Borges dijo y esta ¿a quién le ganó? porque no se lo habían dado a él claro y esta era la más grande poetisa de la lengua castellana en ese momento los sonetos de la muerte fueron listos a los 18 años a los 18 años como Ramón imagínate y la primera latinoamericana otro personaje la primera mujer claro Nelson Villagra actor primero el Chacal de Naul Toro gran actor una persona la mejor película chilena filmada hasta ahora no ha podido ser superado y Nelson como amigo es realmente real buen amigo productor y locutor René Largo Farías bueno él aparte de ser amigo tuvo una larga trayectoria con Chile Rey y Canta era un programa que él llevaba de Arica a Magallanes a cada rato todos los años y que una vez nos llevó incluso a Moscú para el 50 aniversario de octubre imagínate llevar a un grupo de acá a cantar allí a Moscú donde iba Violeta también ¿cómo? donde iba Violeta también claro iba todo lo que valía la pena en materia de música popular dramaturga Isidora Aguirre gran amiga gran amiga y una muy buena escritora no solo escribió teatro sino sus memorias claro sus memorias son realmente buenas bellas instructivas Santiago que no conocemos porque va hacia atrás su antepasado ¿me entiendes? con decirte no y magnífica amiga aprovecho de leer disculpa aprovecho de leer un mensaje un saludo de color vivo dice acá lo dice con alegría Patricio Manz tal lúcido como siempre Margot Loyola Margot Loyola gran amiga gran amiga gran amiga y extraordinaria folclorista investigadora hizo mucha investigación le debemos muchas cosas a ella compositor Luis Chino Urquidi el chino era un gran arreglador director de los cuatro cuartos tuvimos una gran relación él quería que yo entrara a los cuatro cuartos pero yo no quería porque ya estaba cantando solo pero de todas maneras continuamente grabó algunos de mis temas también claro Francisco Colovane bueno Francisco ya es otra cosa yo creo que Francisco es mi padre dice que mi padre fue un muy buen tipo pero Pancho Colovane por ejemplo un día yo estaba en Chiloé y él estaba en su hotel y le llevé le llevé un cuento yo tenía como 17 años le llevé un cuento al hotel lo leyó y me dijo pero si tú escribes mejor que yo me dijo wow que lo hago y se lo llevó a Santiago y lo publicó y le hicieron una crítica excepcional en el siglo desde ese día empecé a escribir ya seriamente pasados los años mira mira lo que son las cosas pasados los años yo estaba en París y él también y él llegó allá pero como un monstruo de la literatura hablaba por televisión casi todos los días entonces le mandé un mensaje le dije Pancho aquí estoy en París pero no puedo publicar entonces me dijo juntémonos a las 7 de la tarde en el bar Maglorio y yo te presento a mi editor imagínate para toda Europa partimos para allá y le dijo le dijo aquí está París mejor que yo y Jean-Pierre que era el editor no no hablaba castellano y tenía un traductor le dijo dame un informe en 15 minutos lee un poco del libro y el tipo volvió y le dijo no lo pierdas fírmalo inmediatamente es extraordinario sería todo y entonces patito más saludos más saludos desde Facebook Silvio Ocares Fabiola Fernández Felipe Sid Benjamín Guzmán desde Antofagasta también un fuerte abrazo para ti son dos amigos sigamos con los personajes Julio Cortázar un gran escritor tuve ocasión de conocerlo en una comida que le ofreció Quilapayun en París entonces nos tocó al lado en la mesa y conversamos me preguntó por lo que estaba haciendo me recomendó editores cosa que nadie hace claro todos editores que podrían ayudarme en fin conservo un gran recuerdo de él Waldo Guayasamín de que pocos saben que tú en tu hogar tienes una tremenda obra dedicada hacia tu persona ¿cómo fue eso Waldo Guayasamín? es un pintor ecuatoriano que tiene un museo en Quito una vez fui a cantar allá y decidieron hacerme una entrevista pero no tenían donde y le pidieron a Guayasamín que me prestara que me prestara su museo para hacer la entrevista entonces llegamos allá con cámaras y cosas y él estaba pintando en el suelo detrás mío el señor hablaba él estaba pintando en el suelo uno de sus cuadros y después sacó unas botellas de casillero del diablo para entonar la velada maravilloso pintor genial muchas veces lo encontré fui a verlo Patricio ya volviendo a la actualidad tantos personajes que nos faltarían muchos programas para seguir contigo ¿en qué estás? ¿cómo va la biografía que seguías escribiendo? ¿te veremos pronto sobre los escenarios? por favor estoy escribiendo mi autobiografía sin censura wow afírmense hay muchas chicas asiladas y tengo 445 páginas pero voy a tener mil así que la itaremos en dos tomos y en cuanto a conciertos a música estamos preparando un cabo policanazo wow genial va a estar el yapo seguramente va a estar el inti ahí vamos a ver como el que tenga tiempo pero tengo que arreglar mi pierna porque todavía cogeó un poco me lanzo a los escenarios hay una frase que me gusta mucho tuya y que define todo lo que estás pasando y tu fuerza en estos momentos donde tú dices he cantado de pie he cantado como esa frase para que la escuchen los demás he cantado de pie he cantado sentado pero jamás de rodillas eso jamás de rodillas el famoso Mimo Tuga de Valparaíso pregunta tu opinión acerca del plebiscito ¿por qué debemos ir a votar el T25 de octubre? porque es irrespirable la constitución de Jaime Guzmán eso hay que cambiarlo hay que cambiarlo hay que hacer que el pueblo haga su constitución hasta donde pueda que se vote un plebiscito tras otro hasta dejarla lista porque esta es la condición del futuro ok Patito por favor al cerrar precisamente déjanos con un mensaje a tu pueblo a la gente que te admira que te está escuchando y a todos los que te han mandado tantos cariños por estos días por favor bueno no la interpretan mal échenle para adelante nomás que para atrás sale solo gracias Patito y gracias gracias por esta conversación necesaria ese es mi tema gracias por esta conversación ya muchísimas gracias por llamarme y obviamente extiende el agradecimiento a tu a tu hija a tu entorno un abrazo fraterno para todos y y y y y y Gracias por ver el video.